Vamos a probar Está todavía muy duro Pero vamos a ver qué tal a mí Hola amigos Estamos aquí en este ascensor Elevator a little higher Pasaporte ¿Qué es? ¿Qué es? 24 de mi séptimo Me quedaron esta nueva parte para niños Y hay un homework Vienen al cuarto Hola amigos, ya estamos a punto de despegar, estamos en los últimos minutos esperando. Son dos asientos del lado, tres en el centro y dos del otro lado. Hola amigos, ya ha pasado una hora, es súper extraño como que yo estaba hablando así porque nadie me escucha, pero sin embargo yo luego escucho la grabación, si se escucha, bueno solo me quedan unas cuantas horas y bueno aquí hay un señor que de nuevo me está escuchando sabiendo que estoy grabándome como loco. Amigos, vean que buena tele tenemos. Hola amigos, aquí tenemos esta comida que es del avión que es de Air Canada Rouge. Y esto es debido a que en el avión no hay comida, a menos que uno lo compre. Entonces uno escoge un sándwich y un snack, luego si te dan bebidas que son estas dos. Bueno, este es el menú amigos que es Air Canada Rouge, lo que les digo, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Veamos adelante, la verdad es que ellos casi que no tienen nada porque de esta parte no tienen nada del queso ni las frutas ni nada de eso, pero pues eso es lo que hay, uno escoge un snack. Bueno amigos, aquí tenemos, el me dijo que era como un sándwich de jamón y este que es un chicken wrap, o sea eso es lo más pobre de la vida. Y este está un poco más calentito. Y de snack, bueno, pedí estas almendras y mi mamá pidió este chicken noodles. Por mientras mi mamá está probando los noodles, dice que no, porque está todavía muy duro. No encuentro donde está ese video que grabé probando ese breakfast sandwich. ¿Dónde está esa vaina, Dios mío, que no la encuentro? Espero que la disfruten, eh. No, mi mamá ahorita está haciendo mi trípode y estoy utilizando esto como micrófono porque sé que no me van a escuchar. Bueno, la cosa es que esto lo compramos a 7.95 a la hora de hacer el check-in dentro de la computadora. O sea, check-in, ¿qué te referís con dentro de la computadora? Se dice online o en línea, mija, ubícate. Ahí usted puede agregar esto. Pero lo extraño es que el señor, o sea, el flight attendant, guapísimo, nos dijo como que dos personas. Seatbells now, seatbells now, turbulencia. Voy a probar el chicken wrap a ver qué tal. Esperen un momento, por favor. Esto está un poco mojado. Bueno, así es como es el chicken wrap, muy pobre. Pero bueno, vamos a probarlo. Lo que les estaba diciendo era que esto uno le agrega a la hora del check-in y cuesta 7.95 dólares estadounidenses. Y la cosa súper extraña es que cuando vi el flight attendant súper guapo, nos dijo que era para dos personas. O sea, para mí y para mi mamá. Y yo, qué extraño, yo solo compré uno. Pero bueno, tenemos que ver cuánto nos rebajaron en la tarjeta. Si fue para una persona o para dos. Bueno, vamos a probar. Está bien, está fría. Esto es como un Greek salad, una ensalada griega dentro de un wrap. Yo creí que era un Caesar, pero no, es Greek porque llena de aceitunas y la salsa de la salsa griega. Prefiero el muffin. Es que eso está frío. Es lo frío ahí, amigos. La verdad es que... ASMR. Espérenme, ya, lo último. La verdad es que... No lo recomendaría, amigos. O sea, mejor vénganse, desayunados y ya. Pero, pues... Es que como esta aerolínea no tiene comida, no dan comida, hay que pagar siempre. Entonces, la verdad es que no lo recomendaría. Vénganse súper desayunados, comidos y listos para despegar. Y bueno, amigos, nos vemos cuando aterricemos en tierras de Toronto. En tierras de Canadá. En tierras canadienses. Tengo algo pegado en el diente. Pero bueno. ¡Chau! Vamos a probar esto que mi mamá dice que es lo más feo del mundo. Vamos a probar. No. Ya está mejor, mamá. Está suave. Es que mi mamá dice que está tan duro como comer al hambre. ¿Verdad, mamá? Pero ya no, mamá, pruébelo. La verdad es que está bien, pero bueno. No le recomiendo a nadie comer hui min en un avión. Aunque sí en los aviones. Bueno, en los viajes largos, por ejemplo, a China. Ahí cuando era pequeña sí he probado comer estos cup noodles. Pero para un viaje tan corto yo creo que pues no valdría la pena. Y además también quiero comentarles una cosa. Que el precio de cada ítem es más caro que comprarlo en conjunto. Porque yo creo que este pack, digamos, lo que yo compré me costó 7.95. A diferencia de que si compras cada comida individual saldría más caro. Vean y les muestro el precio de cada comida en sí. Amigos, por ejemplo, este breakfast sandwich que fue el que había cuesta 5.50. Y vean el snack que se pidió mi mamá. Fue este Campbell's Chicken Noodle Soup que cuesta 4 dólares. Entonces en total sería 9.50 dólares. Y por ejemplo, yo lo que pedí fueron estas almendras de snack que cuestan 3 dólares. Y el chicken wrap que no sé dónde diablos está. Pero supongo que cuesta alrededor de esto. De 5.50. Pero bueno amigos. Eso es lo que les quería decir. Que si sale como más económico comprarlo con esta oferta. Entre comillas. Peace out. Amigos, vean esto. Pusimos las maletas por debajo en medio vuelo. Bueno, ya al final cuando aterrizamos. ¿Señor frío? Han quedado la de la de la de ¡Gracias!